Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1012-20. Conectate con nosotros. Ganas salud con la hidratación de la soda y sustentabilidad al no tirar más botellas descartables a la basura. Tiene garantía de dos años. Cada litro te cuesta menos de nueve pesos. Llegó el consumo inteligente a la Argentina. Conseguila en los mejores supermercados y casas de electrodomésticos del país. Los tres deseos, los tres deseos. Uy, tres deseos. Qué difícil. Quiero tantas cosas. El viaje, el quincho con la parri. Ay, con una de esas ceraderas que sacás hielo de la puerta. La pile, con deck, con unas buenas reposeras para tomar algo ahí. No pidas un deseo. Pedí un préstamo y hacelo realidad. Sácalo ahora online entrando a Banca Internet Provincia VIP a tasa fija en 72 meses. Sujeto de evaluación crediticia. Para más información consulta en www.bancoprovincia.com.ar Comuníquese al 0810-222-2776. Banco de la Provincia de Buenos Aires. Quick 3399-9242-10-9. Calle 7, número 726. La Plata, Provincia de Buenos Aires. Cartera de consumo. Cabaña Argentina da a conocer todos sus productos en cortes de cerdo, fiambres y embutidos a través de tres sucursales de venta directa. General Las Heras, Pilar y Roque Pérez. Con promociones todos los días. Y próximamente, inauguración de su cuarta sucursal en el barrio de Bataderos. Cabaña Argentina. Calidad y sabor desde su origen. Más información en www.cabañadirecto.com.ar Con personal prepago tenés WhatsApp y llamadas gratis por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Para que chatees con tus amigos y llames a todos los personal que conozcas. No te vas a quedar con las ganas de contarles nada. Personal. Más información en personal.com.ar barra tienda barra prepago. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil. Vida para nuestra tierra. ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas, las 24 horas, los 365 días del año. Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos. Ese nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 19 años de compromiso. No Giancarlo. Con Heritage. En Com washing. Soluciones metálicas. Con약. Un saludo. En Precisamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿A cuánto bajaron las tasas? Hay un diario que pone que el fondo acaba de poner en tapa que el fondo dio precisiones sobre la venta de dólares y pidió más ajustes del gasto. ¿Qué diario? El cronista. Es lo más serio, el cronista, ¿no? Sí, yo creo que sí. A mí particularmente me gusta más ser cronista, pero bueno. Willy. ¿Cómo es tu orden de diarios? Estuve leyendo algunos... Estoy leyendo diarios españoles y revistas españolas. Me pregunta por qué. Será por cierta afinidad y no amargarme con los diarios de revistas argentinas. Es una tortura. Yo recibo todas las mañanas un informe del BST, del Banco de Servicios de Transcanciones. Es espectacular. Un resumen de todos los diarios, de las noticias económicas, de todos los diarios. Y links y... Cada vez que leo los títulos, no hay un solo título bueno. Ni uno. Ni uno. Bueno, a mí me ha pasado. Yo pertenecía a un grupo de empresarios que nos juntábamos. En ese momento llegué por... Bueno, voy a dar el nombre. Sí, dale. No, no, no. Y uno de los temas por los cuales este año no me volví a notar es porque siempre había... Ah. O economistas, como digo, que lo único que te tiraban eran malas ondas. No, no, no. No estoy comparando el caso. ¿Era el que 100? Sí. Pero decidí no ir porque no... Viste, no... Terminás... Empezás el día amargado primero que es a las 8 de la mañana, lejísimos. Y terminás el día amargado y la verdad que ya hasta altura de partido, a punto de cumplir 66, no te voy a ganar. A mí me gusta mucho ver qué le pongo de título y cómo lo abro, ¿no? El distrito que leyó José Rubio, ¿no? Porque no le llegó. Así que te va a llegar. Ponte lo mando. Sí, te lo mando. Poco frío va a llegar el café, pero no importa. Le puse vamos bien porque yo a la mañana escucho a Longo el resumen, ¿no? Abrís de 6 a 6 y media. De 6 a 6 y media y ya salgo a laburar, ¿no? Me levanto a esa hora y listo. Y siempre pienso cada una de las cosas que dice Longo Barbie a ver cuáles son las que voy a poner en el distrito. Y nunca coincide una. Ni una sola de la que cuenta Longo yo la cuento en el distrito. Por eso digo vamos bien. Porque la gente, a mí para qué me va a leer. Para leer lo mismo de Longo. Que es más, yo te diría, te diría, que después mirás el resumen de Longo y ve lo diario y son los títulos. Lo pone casi textuales. Algunos escuchan a Longo para decir, bueno, esto es lo que no hay que hacer. Y entonces hoy casualmente abrí de esa manera. No, vamos bien. Todo lo que puse en el distrito, ninguna de las cosas. Y eso que era lunes. Es lunes. Sí, ahora, bueno, para mí ya no sé qué tengo. Está intenso el tema del Luna Park. Sí. ¿Qué te pasa, Rubio? No, no, no. Ahí vos debieras saber algo. Has dado con el nombre indicado. Ah, no. Estuve preguntando. Yo te dije que estuve preguntando. Bueno, no me dicen que esos temas se llevan al Vaticano. Pero no le preguntaste a Francisco. Se está manejando de los salesianos. Creo que tienen algún puntito más. La otra parte es Cáritas. ¿Qué? ¿50 o más? ¿Más salesianos? Sí, eso, secretos. Eso está. Es decir, comprar el que, no sé, yo no llego a tener la información de quién compró, porque había un 5% remanente que quedaba en la familia de lectura. Esto fue la tía de Tito Lecture, fue realmente... Vamos a contarle a la gente, porque la gente no entiende. Luna Park pertenece, pertenecía a Tito Lecture, que lo donó a la iglesia. 95%. Lo donó en dos partes, a la obra salesiana y a Cáritas. Y quedó un 5% a la familia. Pero puso una condición que la verdad que no está mingo que no la podemos hacer. El otro día la fundamentó, yo no la tengo clara. Es que no se puede cambiar el uso de la parte estratégica, porque ya se habían vendido dos lotes de fondo para hacer torres. Eso ya se vendió, que creo que con una parte de esos ahí es donde se desinteresó a los remanentes. Le pagaron la tía. No, no, no. Tito Lecture no tuvo descendencia. Entonces, hay un remanente, un 5%, que la verdad que no se sabe quién era con qué. Bueno, hay un candidato ahora, hubo algunos candidatos que lo fueron corriendo. Uno de ellos me dicen que quiso hacer una trapizonda y entrar por otro lado y lo pescaron, lo cubre y dijeron, no, chao. No puedo decir quién es. Su empresa cotiza en bolsa. Y después hubo otro más vinculado con el mundo del espectáculo y después también quedó en el camino, me parece, Adrián Suárez. Entonces creo que esos son los tres que estaban peleando y ahora quedó un grupo con fondos de afuera. Importante, que está ahí a dos o tres semanas de cerrar la operación. Pero va a seguir siendo el Luna Park. Va a seguir siendo el Luna Park. Ahí el conflicto que tienen es que hay algún tipo de resolución en el gobierno de la ciudad en los espectáculos que lo puede complicar y si llega a haber un, no digo un cromanión, algo mucho más chico, le puede traer alguno dolor de cabeza a la iglesia. Entonces dijeron, che, sacámonos. El próximo evento así más o menos convocante que tiene el Luna Park, lo digo porque tengo entradas, toca Ciro y los persas en, creo que es los primeros, en mayo, en mayo, en mayo. No, Ciro y los persas. Ciro y los persas, ex Los Piojos, o sea, el ex cantante de los palestinos y su banda. Está bien. Bueno, ahí hay alguna definición en breve. 50 palabras, mencioné. Mirá, tanto para los salesianos, yo busqué una fuente que se llama Chiche. Chiche. Los que conocen bien a los salesianos saben quién es. Chiche. Y Caritas le vendría muy bien en este momento. Caritas tiene problemas económicos importantes. 50 palos verdes. Muy interesante la cifra. Me suena barato, ¿no? ¿A poco? No podés hacer nada para arriba. Después una manzana. Y vas a tener, se va, no nos olvidemos que va a tener una competencia, estratégicamente está mejor ubicado, pero se viene el Arenas, La Nación, en la canchada de Atlanta. Entonces vas a tener una oferta de espectáculos que va a haber que llenarla y pagar y tener vacío eso. Sí. Es mucho. Es mucha plata. Y se están haciendo pocos espectáculos de Vox, ¿no? En el lunes. No, Vox ya más, nada. Más. Vox ya hace rato. Yo estuve hace años, fui a ver a Narváez en la defensa de un título. Pero ya, además de todo, no tenemos... Yo nunca fui a ver una pelea. No tenemos Vox. La única vez en mi vida que fui, una experiencia maravillosa, como la pelea de fondo empieza a las una y pico de la mañana. Tuve tiempo de ir a cena con mi mujer, llevarla a la casa, volver a luna y realmente disfrutaba una pelea que era campeón Narváez en aquella época. Muy entretenida. Fue un 25 de mayo, no me olvido, un sábado. Yo fui a ver un loche. No, yo no, yo te encontré. Yo me acuerdo que les estaba contando en la mesa que estuve comprando algunas piezas para mi museo, algunas me las compré, otras las canjeé, o bueno, en realidad las compré pero se las, le vendí algo a otra persona. Pagaste en especies. Pagaste en especies. Ya me salió una camiseta del negro Meléndez y una... ¿Quién es Meléndez? Perdón. ¿Quién es Meléndez? ¿Eh? ¿Quién es el negro Meléndez? El número dos de Vox. Famoso, ¿no? Yo lo dije, joder, esto lo dijo en serio. Fantástico. Nos hace mucho fútbol, pero... Fue el defensor, eso yo como hincha de Vox lo puedo decir, yo lo puedo decir. Meléndez, Meléndez. Meléndez era... Peruano. Ah, el peruano. El número dos más limpio que estuvo Vox. Ahora que me dice peruano, ahora que me dice peruano... Ese y Matosas en River, en Uruguay, los dos tipos allí. El número era el dos y el otro era el seis. Después, Spalchosa también era limpio, pero no como el negro Meléndez. No, ahora que me dice... Simón era... O por lo menos te operaba y no te daba cuenta. Ahora que me dice peruano y moreno... y se me está por ir una de Diego, pero bueno, nada. Yo tengo una de Diego, pero esa no se vende. No, yo tengo varias. Tengo como diez, Diego, pero bueno, hay una que se me va... Yo tengo una de Diego y se... No, digamos, del Vox, quiero tener mínimo una pieza de cada uno de los grandes campeones para mí. ¿No? Guante. O sea, o lo que sea, una pieza, porque no es tan fácil un guante. En Monzón tengo algo, tengo unos guantes y tengo una remera muy linda que le hizo Colón, que decía Carlos Monzón, la camiseta de Colón, que decía Carlos Monzón, que era un número seis que se ve de atrás. Y lo curioso es que Colón ahora tiene el rojo de la izquierda y el negro de la derecha y esa camiseta es al revés. Porque los tienen al revés porque son... Como Newell's. Como Newell's. Al revés que Newell's. Históricamente lo tenían al revés que Newell's, pero esto que vos decís es igual que Newell's. Sí, igual que Newell's. Entonces, después tengo de Bonavena unas botas después tengo una cosa que es impresionante que es que después me compré el libro ahora y todo el sombrero de promoción de la pelea Firpo Densay. Tremendo, tremendo que dice Firpo Densay y dicen que Firpo fue lejos el boxeador más marquetinero. Mucho más que Maravilla Martínez. Mucho más. ¿Y Gatica? Bueno, y del mono Gatica tengo, acabo de comprar la bata, el pantalón y una soga del mono Gatica. De saltar. De saltar de él. Y vos sabés que justo se lo contaba ayer a mis hermanos y me hicieron acordar una historia de mi papá que una vez fue Gatica a Drogué, el viejo ya falleció hace dos años. Una pena no poder compartirlo esto con él. Él se fue a pelear a Drogué y ellos fueron, todos los chicos humildes, los fueron a esperar a la puerta. El tipo entraba en un Cadillac con saco y corbata y cosas. Y entonces cuando los vio agarró y le dijo al de la boletería que entren los pibes que el mono paga. Y los hizo entrar a todos a ver la pelea. ¿Estaba tu viejo entre ellos? Sí, claro, claro. Entonces, por eso realmente fue una buena historia. Y bueno, tengo de noche los guantes, tengo guantes de noche y me faltaría, a ver si me ayudan a pensar, si se puede, algo de Pascualito Pérez. Y Galíndez. Y Galíndez. Y Galíndez. Galíndez que yo lo viví mucho más que Pascualito Pérez, ¿no? Pero me parece que o Acabalo tal vez podría ser otro. Pero me parece que Galíndez... La camisa del referee de la pelea Galíndez. Con sangre. Con sangre. En Sudáfrica. En Sudáfrica, el día que murió Bonavena. Porque eso fue el día... Galíndez noquea a Richie Cage. A Richie Cage. En el último segundo, el último round, el mismo día que matan a Bonavena. Y no le avisan que murió Bonavena para que él terminara la pelea porque era muy amigo. Sí. En la camisa del referee, ¿te acordás cómo se llama? Están Cristodoulos. Ah, no. Están Cristodoulos. Están en el museo del boxeo mundial. Esa camisa llena de sangre. Ah, mirá vos, sí. Porque se acuerdan que Galíndez se enviaba la ceja en el hombro del referee. Yo diría, me faltaría algo de Galíndez y ya está por lo menos mi... ¿Deloche qué tenés? Deloche tengo guantes. Ah. Tengo un par de guantes. Sí, sí, sí. Así que bueno, nada. Sí, bueno. Entonces, Mingo, estábamos justo hablando del Luna Park. ¿Cómo les va? ¿Sí? ¿Qué era lo que no se podía hacer? No, el Luna Park no se puede demorar la fachada del Luna Park. En principio. Tiene, es un área de protección histórica, no estructural, sino... Claro, es un APH, pero tenés distintos niveles de APH. No es un APH estructural e integral, sino de una parte. Pero bueno, en Estados Unidos el Madison Square Garden en New York se remodeló en la década del 50, en la década del 40, que fue una gran discusión con el actual Madison. Y el año que viene cierra y se demuele. Sí. También. ¿Pero lo hacían para hacer la estación de tren nueva? Bueno, en realidad el Madison está como encaballado en Penn Station, entonces hay como un nodo muy grande, uno mira para un lado, el otro mira para el otro, y la gente cree que arriba hay vivienda, si hay una torre. No, está al costado la torre. El techo del Madison es ese cilindro que se ve, luego se centra de muchos lados. O sea, podría tener... No sé qué pasa con el espacio aéreo, no tengo claro, nadie tiene claro, porque incluso el actual responsable de aplicación del nuevo código de planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires da charlas en todos los organismos profesionales y él mismo se desdice y reconoce que se desdice de la charla anterior. Porque no está reglamentado, bueno, nada que nos sorprenda, no está reglamentado y además la reglamentación de un código que cambia tan estructuralmente el paradigma de cómo se mide y qué se puede edificar en la ciudad, hace que genere muchas dudas. Pero están parados todos los planos. Hace ocho meses que no se aprobó un plano. Exactamente, es decir, vos querés presentar hoy desde una habilitación hasta una, es decir, lo que entró con el régimen anterior se está terminando de aprobar y está en veremos todos los planos que se presentaron, todos los permisos de obra que se presentaron posterior a esto. Sí, yo no me acuerdo en qué me fue, si fue junio, julio del año pasado, salió un decreto del ejecutivo de la ciudad que suspendía la presentación de planos y las aprobaciones porque entraría en vigencia el nuevo código. Se filtró, sorpresivamente, se filtró una cosa que tenían que dos personas, tres personas la tenían que saber, la teníamos todos. Entonces, obviamente, se armó un escándalo ese fin de semana, el lunes se abrieron de vuelta la puerta porque cuando fue el cambio del código de Cachatore dieron un periodo para presentar planos antes de que entre el nuevo. Eso que hizo, que un montón de gente registre planos como condenado y después terminaba teniendo patente de corso y la revoleaba. Destruyó la aprobación del propósito del nuevo código, porque estaban todos los terrenos pisados con el viejo código, era una paparruchada. Aprendiendo de lecciones anteriores, el objetivo era hacerlo de ese modo. Tiene como un montón de virtudes el código nuevo, respecto de una ciudad más moderna que homoje iniza los volúmenes de donde está edificado, una serie de cosas, pero no está reglamentado, hay mucha incertidumbre y el mercado no acompaña mucho porque es un momento espantoso. Entonces, igual están, es un momento espantoso, aumentan los costos de registración de planos y no se registran los planos, no los reciben y no los aprueban porque hay incertidumbre sobre qué aprobar, entonces no hay ninguna forma de que se reactive, ninguna. Tampoco hubo consenso para sacar ese código. Bueno, nunca va a haber consenso, porque si consenso es que todos estén de acuerdo, no hay consenso, esto es como los consorcios. No, bueno, al final no se hizo por consenso, pará, 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 a ver, Macri ganó por consenso, la mitad de la Argentina quedó caliente, pero ganó por consenso. La mayoría más uno ya es la mayoría, o sea, es un problema, en este caso hubo, hubo conversaciones, hubo, puede ser que no haya sido, ahí sí, es probable que no haya sido todo lo transparente, no, ¿cómo se diría? Lo democrático, todo lo plebiscitario se debía hacer, porque una herramienta de la democracia es que a quien vos elegís tenga las herramientas para tomar decisiones, porque decimos que son unos nabos porque no toman decisiones pero cuando toman decisiones también son unos nabos, oíste, somos ahora bien. ¿Quién toma decisiones ahí? No, el consejo, bueno, el ex consejo delirante, la legislatura porteña. Claro, ¿de quién, pero de, y del gobierno de la ciudad de quién depende? ¿Francomoquia esto o no? Sí, pero la legislatura, sí, y Rodrigo Cruz es el más de aprobación. Cooperativo, sí. Ahora, es la legislatura, lo que pasa es que la legislatura porteña es como muy homogéneo en los proyectos, incluso hasta la oposición está muchas veces alineada. En un ratito, Diego Silvio nos va a contar qué pasó con el mercado, en un ratito, Nervis trajo temas o no? Sí, los 10 mejores innovaciones médicas del año 2018. Bueno, Rubio, ¿tema? Tema, la propuesta que está haciendo el secretario de Industria en las cámaras sobre las pequeñas y medianas empresas. ¿Mingo, tema? Bueno, lo inventan un rato y te digo. No tengo micrófono. No estamos compartiendo. Eso me pasa por llegar tarde. Bueno, mientras tanto, nos vamos a, ¿dónde está? Están ahora en Nordelta. Silvia, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Silvia Álvarez es directora de Enjoy the World, que me vas a contar qué es. ¿Estás en Nordelta ahora o no? ¿Estás trabajando o no? Sí, estoy trabajando y estoy en Nordelta. Ah, buenísimo. Bueno, contame qué hace, qué va a hacer, digamos, Enjoy the World el 6, ¿no? 21. El 6 de abril. El 6 de abril, sí. Bueno, Enjoy the World es el primer evento de Lifestyle en la zona norte en donde familias, grupo de amigos, parejas, o sea, podrán asistir a vivir una experiencia relacionada con el buen vivir. Sí. Entonces, estamos haciendo Enjoy the World, esta es su segunda edición. Claro, porque el año pasado yo la vi, estuve en Nordelta y ahora vuelve a estar. Exactamente, vuelve a estar en el mismo lugar, es decir, en el Hotel Wyndham en Nordelta y bueno, esto será el día 6, como vos bien dijiste, a partir de las 16 horas para el público y de 14 a 16 está exclusivamente para agencias. Digamos, ¿es una idea Enjoy the World de afuera o es algo que se les ocurrió acá? No, en realidad es una idea local, es una idea definitivamente local. Nosotros vimos a través de nuestra experiencia en Nordelta, nosotros trabajamos en Nordelta hace más de 10 años y vimos que había necesidad y avidez de experiencias, de eventos relacionados con el buen vivir, con los viajes y surgieron los primeros eventos hace varios años que se fueron instalando relacionados con el buen vivir y decidimos dar un paso más y preparar Enjoy the World, el primero fue el año pasado, como te dije, en donde convocamos a empresas de primer nivel que vienen y le cuentan de un modo lúdico, relajado y muy agradable a los consumidores las propuestas, digamos, para vivir bien, para pasar la vida y para disfrutar. Ahora, para imaginarme el lugar en el Wimham va a haber stands de hoteles, stands de líneas aéreas, stands de marcas que hacen cosas afuera o hay algo local también. En realidad, primero te cuento que no van a ser stands. Ahí está. Sí, nosotros, la propuesta es una propuesta con livings, relajadas, con food tracks, con bandas de música, con juegos para chicos, en donde la idea es que justamente como lo que vamos a trasladar es una experiencia de placer y de buen vivir, vamos a intentar que te traslades a un aeropuerto, como que estás entrando al aeropuerto por hacer el check-in y tomarte un vuelo a pasarla bárbaro y en el salón las distintas empresas se acercan a los consumidores a través de espacios relajados, a través de livings, a través de mucho video, o sea, no te vas a encontrar con ningún vendedor que quiera venderte nada. Yo ya estuve el año pasado y lo viví así, pero bueno, te tiré a ver qué pasaba, a ver qué me decías. Obvio, obvio. A ver qué me decías. Sí, por supuesto. Y escuché una cosa, digamos, ¿qué marcas podemos imaginar? Aruba, me imagino que va a estar. Mirá, desde, sí, por supuesto, cómo no. Desde Aerolíneas, como Lufthansa, como Avianca, Etropia Airlines, Aeropuerto, las Aerolíneas y todas las empresas que participan en esta edición van a estar llevando promociones exclusivas durante el evento para aquel que está soñando con viajar, lo pueda concretar también. Sí. La idea es que pasen una tarde agradable, que ocurran cosas durante el evento que ahora te voy a contar y que si alguien desea concretar un sueño, un viaje, lo pueda hacer. Sí. Entonces, como te digo, estas Aerolíneas participan hoteles internacionales de primer nivel como los hoteles Palas, Sí. Vic, Vistazol, Sandals, Vichy, Sandos, Iberostar, bueno, entre varios otros, posadas, no me quiero olvidar de nada, por ahí un montón de gente. Totalmente. Pero, oficinas de turismo del mundo, bueno, ya te digo, participan empresas que lo que queremos es que nos hagan vivir una experiencia placentera, va a haber degustaciones de bebidas, degustaciones de comidas, de restaurantes muy buenos de Tigre, que queremos también acercarle a la comunidad de Nordelta. Sí. Bandas de música y, bueno, los chicos van a estar muy entretenidos, la idea es que sea un evento que disfrute tanto un grupo de amigos como una familia, donde los padres puedan relajarse, tomar algo, comer algo rico y los chicos estén entretenidos. Está desde las 4 de la tarde, claro, desde la tarde, desde las 4 ¿hasta qué hora, más menos? Más menos hasta las 21 horas. perfecto. Y ahí, escúchame, ¿la gente tiene que pagar para ir? No, ¿sabés que no? Esto es lo que nadie puede creer, que van a tener todo esto, van a poder vivir esta experiencia y no, la entrada por ahora sin cargo, o sea, en esta edición va a ser sin cargo, veremos más adelante, el año pasado fue sin cargo, este año lo es, lo que sí, nosotros como condición, lo único que ponemos es que por favor se acrediten, un poco para nosotros controlar el volumen de gente y las necesidades del evento, pero es completamente gratuita. ¿cómo hace la gente para acreditarse? Mira, la gente para acreditarse puede enviar un mail al email enjoy arroba denorthplace punto com punto ar o entrar a la web de enjoy enjoy the world punto com punto ar perfecto y hacer clic en el botón quiero ir ya está igual de todos de todos modos ahora lo vamos a poner en nuestras redes para poder anotarlo y entonces la gente puede entrar gratuito puede ir con con su familia es aconsejable ir con su familia entre las cuatro y las nueve de la noche cuatro de la tarde y nueve de la noche seis de abril en el Windham de de North Delta ya estuviste pispiando cuáles son las sorpresas alguna ¿puedes tirar? No puedo tirar mucho va a haber una speaker muy conocida van a dar promociones muy interesantes tanto en hotelería como en pasajes aéreos pero bueno nosotros lo vamos a ir comunicando en nuestras redes sociales nos pueden seguir en Instagram en enjoy the world ok o K que estamos ahí estamos contando todo el tiempo lo que va a pasar y bueno ya estamos con muchos acreditados la verdad que estamos muy contentos y agradecidos de que ya estamos con mucha gente anotada por lo tanto les sugerimos a todos aquellos que quieran participar incluso invitamos a empresas que quieran venir a conocer de qué se trata enjoy es un evento para un público que nosotros venimos trabajando mucho durante estos años en la zona de North Delta que se acerquen que vengan a conocer de qué se trata y que se acrediten lo antes posible porque los grupos son limitados por un tema de espacio dentro del hotel y estamos tendiendo que se van a agotar dentro de poco perfecto Silvia bueno te agradezco muchísimo yo después muchas gracias a vos Claudio por tu llamado un lujo y después ahora los chicos de la producción van a estar poniendo en nuestras redes ya sea el Instagram como la página como todas las posibilidades para poder sumarse es gratuito es el 6 de abril es de 16 a 21 horas y va a haber un montón de promociones ya Rubio que tiene una casa ahí en Nordeste ¿seguiste en tu casa en Nordeste o no? ¿eh? ah vendiste ¿ya vendiste la casa? no alquilaste ah alquilaste la tenés alquilada bueno pero si querés ir a pispiar un poquitito a ver cómo está si te cuidaron el TAC el TAC el TAC lo tengo pegado está habilitado entonces voy a puedes darte una vueltita Silvia muchísimas gracias vos no necesitas el TAC para venir al evento no necesitas el TAC puedes entrar directamente una maestra una maestra una maestra Silvia muchas gracias sé que la pases muy bien gracias a vos y te esperamos tal vez sí estaré por allá Bárbaro perfecto yo llego el 5 de viaje así que el 6 me voy para allá Bárbaro muchas gracias un beso grande hasta luego un beso bueno Silvia enjoy the world realmente un montón de promociones y encima gratuito estar así que está está bueno Martu después lo ponemos en las redes cada uno de los lugares donde pueden empezar a anotarse teniendo en cuenta de que se van a agotar seguro porque sí porque es gratuito así que si estás por ahí vale la pena esto es Polémica del Business Extraordinary y es even more than anyone that you adore and love is all that I can vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema eh bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros twitter arroba ecomedios 1220 l is for the way you look at me o is for the only one i see v is very very extra ordinary e is even more than anyone that you adore and love is all that i can give to you love is more than just a game for two two in love can make it take my heart and please don't break it love was made for me and you no hablemos cerca del micrófono muchachos tomá el aire así que si quieres decir una barbaridad decís la que quieras pero love love de Diane Kroll es la música que anticipa lo que se viene se va a venir antes de que sea tarde un programa que no sé de qué vamos a hablar sinceramente lo voy a inventar va a tener que ver con la reingeniería que tenemos que tener nosotros la uberización de los managers bueno todo eso lo vamos a ver junto con Nelson Pérez Alonso junto con Juan Sosa Fernández tenemos un par de invitados así que seguramente vamos a tener un programa bien bien distinto a partir de las 19.30 aquí en lo que es el CD remasterizado Willy como era eso cuáles son las 10 mejores innovaciones médicas del año 2017 te las nombro y después va a probar una importancia sistema híbrido de circuitos cerrados para suministro de insulina para aquellos pacientes de diabetes tipo 1 neuromodulación para tratar la apnea obstructiva del sueño y evitar el famoso CIPAP terapia génica que no es genética génica es un proceso por el cual los microorganismos transforman información codificada de los ácidos nucleicos en proteínas la reducción sin precedentes del colesterol malo el LDL el surgimiento de la salud a distancia con todos los temas de comunicaciones que tenemos sí, claro como el doctor llamándole al doctor o de móvil claro, los de móvil estamos pensando en consumir un odontólogo pero es más difícil ambas cosas son difíciles pero bueno de acá a un tiempo seguramente serán pioneros esa es la diferencia cierto es que te calma un poco escucharlo te calma un poco permite tomar la decisión yo creo que tiene más que ver con la contención que con otra cosa es un tema de contención que es lo que uno siempre busca cuando va al médico o al odontólogo después hay nuevas plataformas para desarrollo de vacunas arsenal de terapias dirigidas contra el cáncer de mama una mejor recuperación después de la cirugía o sea la parte de post cirugía ya contaste 40 en vez de 10 no, 8 supervisión centralizada en pacientes de hospital y enfriamiento del cuero cabelludo para reducir la pérdida de pelo en quimioterapia ah, qué pariós que es la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud la ACNET la ACNET es en realidad no es la ACNET sería un INTI de salud digamos es un desarrollo que están haciendo no es un proyecto ya está existe lo tiene lo pertenece al Ministerio de Salud y lo que es una mezcla de entidades tiene realidad básicamente su fundamento es desarrollar nuevas técnicas de salud la aprobación de esas técnicas y tiene vinculación mucho que ver con el tema de medicamentos también mira, uno de los ítems que presentó el Secretario de Industria que después voy a hablar fue que ya están los llamados a concurso para designar sus integrantes y va a ser y la independencia de las funciones que van a tener estos esto lo planteó en una reunión que tuve en la Cámara de Industria y el Reglamento Operativo de Determinación del Consultivo del Poder Judicial esto lo toman como es decir el gobierno está planteando como un beneficio para en el tema de las relaciones con los trabajadores por eso te lo digo porque tiene una pata sindical muy importante y de las Cámaras también porque nos lo vino a plantear desde el lado de que los concursos van a tener representación va a haber un representante de una Cámara y un representante laboral un representante laboral uno más es un amigo nuestro que conocimos y ya lo entrevistamos che Diego Marcados contame un poquito primero como ves la cosa y segundo hace 15 días cuando veniste acá tiraste unos palpitos contame como fue yo sigo siendo positivo el problema es que los emergentes o sea el resto Argentina como estuvimos hablando pasó pasó de grado digamos hace un par de meses pasamos a ser emergentes tal vez no en el mejor momento de los emergentes y eso nos pegó un poco por estar vulnerables por haber sido los recién ingresados yo creo que perdóname digo y no te pegó también porque los que podían jugar en no emergentes se fueron y también te hicieron un huequito pasaron las dos cosas o sea los que aquellos fondos que jugaban en frontera esos se fueron más rápido los otros no vinieron y los que se tenían que ir se fueron rápido eso es lo que pasó eso es lo que pasó ahora yo veo que están entrando de a poco los fondos de emergentes y por eso estamos teniendo recorridos tanto en renta fija como en acciones que yo estimo que esto recién que esto recién comienza quiero pensar que recién comienza digo juegan entran acá los fondos los famosos fondos de pensión de Estados Unidos van a poder comprar ahora falta todavía un escalón más porque yo tengo dos bibliotecas una que te dice no acá llegamos hasta un buen nivel donde determinados tipos de fondos pero no los de pensiones que son los que acumulan muchísimo muchísimo dinero son los que mueven habría que ver qué participación en emergentes tiene cada fondo y qué participación le dan dentro de los emergentes a Argentina igualmente en equity en acciones van a comprar indudablemente lo que tenga ADR los papeles argentinos que cotizan en Nueva York que son seis o siete los bancos los IPF si ponen diez ponen bueno si Ternium en realidad es una cosa extraña porque Ternium afuera cotiza como Ternium que es de Luxemburgo un 33% lo que era Siderar si Usimina de Brasil y tuvo de Acero de México y acá lo que cotiza en Buenos Aires es Ternium Argentina que es lo que era Siderar o sea tendría a ser un 33% de Ternium original totalmente lo que se especuló en su momento cuando se hizo el cambio de denominación de Siderar a Ternium Argentina es que en algún momento no se sabe cuándo Ternium global canje las acciones de Ternium Argentina por acciones de Ternium mientras tanto por ahora no se está pudiendo hacer porque Usiminas es una sociedad donde tienen diferentes participaciones tienen la mayoría pero hay un litigio con Nippon Steel y todo eso México si es totalmente es más fueron comprando más empresas mexicanas y el 33% argentino que era la vieja sumisa fue Siderca no 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 Siderca son tubos y eso es Tenaris esto es Planos no no esto es Siderar esto es Planos y esto era Propulsora Siderúrgica que era la empresa de los Roca iniciales que después se compra Sumisa se compra Comeci y se transforma en Siderar Siderar Erar para los de la bolsa porque Erar empezó cotizando como perdón a los accionistas de Siderca de lo que era Siderca le pagaron un dividendo en acciones con acciones de Siderar que era una controlada de Siderca y ahí empezó a cotizar Siderar de Propulsora Siderúrgica eso es lo que vos estás comentando fue la vieja Propulsora los Roca tenían una empresa que es hoy todavía la planta de Ensenada que era la de Propulsora Siderúrgica que con esa pata industrial es como ellos se presentan a la compra de Somisa claro y compraron finalmente Somisa Mingo ¿qué está pasando en el mercado? muy poquito muy poquito no está pasando mucho a ver con razón hace como dos semanas que no te vas de vacaciones ni nada todo lo contrario todo lo contrario es momento de mis vacaciones no pisó Buenos Aires en ningún momento no se pedió por Buenos Aires si no ganás un mango son dos cosas distintas a ver hay varios factores que hacen que además de la malaria y de la incertidumbre cualquier proyecto inmobiliario necesita además capital intensivo demanda del otro lado y hay muy poca demanda no porque no exista la demanda sino porque no puede pagarlo en cualquier nicho no importa si es residencial si es comercial en el caso específico comercial hay pasa es típico de momento de crisis las rentas hoy están casi a niveles de los 80 o sea en algunos casos los valores de venta en algunos barrios o en algunos lugares están por debajo del valor de reposición podríamos decir que es un buen momento para comprar no nadie lo hace porque todo el mundo cree que todavía no vino la baja en los precios de las propiedades en las zonas más caras los precios se siguen ofreciendo a valores altos estamos hablando de residencial o comercial el gran volumen es residencial comercial hay muy pocas transacciones de compra-venta muy pocas y nadie baja el precio los pocos que bajan el precio son aquellos que optan entre hacer lo que me pasó a mí el viernes pasado que me reí un rato y le mandé una respuesta a mi oficial del banco que me manda que tenía una oferta especial por ser yo un cliente especial del banco crédito no, crédito no, que descontaban mis valores facturas o cheques me los descontaban al 75% etcétera etcétera y no les quiero contar al año por supuesto pero como yo se lo contesté así maliciosamente porque no me pueden mandar a mí cuando además saben que yo ni siquiera muevo el cheque porque hace 25 años que tengo cuenta en ese banco mandarme semejante tontería es como cuando me mandan los viernes mujer es igual bueno a mí también me invitaron a la peña de arriba bueno pero es lo mismo claro un poquito de inteligencia podrían hacer Servi Club y me mandó me mandó sí y lo mandé a las tres generaciones atrás que era una inmoralidad lo que me estaban diciendo bueno pero es el mercado digo no flaco es la forma de fundir porque el cliente muerto no paga le digo entonces ¿de qué te sirve tener clientes que se mueran? Mingo yo recibí otro día un mail de mi banco en ese contexto pará en ese contexto hay empresas por ejemplo algunas vinculadas a la obra pública que están o que tienen en algunas en algunos sectores de la economía que hay cadenas de pago muy demoradas que lo que hacen es vender algunos activos para no financiarse al 70% entonces bajan el precio lo venden y ahí sí hay algunas transacciones pero son marginales y el otro punto digamos para terminar es que la carga fiscal de cualquier operación de esta de salir y entrar hace que muchas veces las operaciones sean muy complicadas perdóname yo el otro día recibí una invitación de mi banco para un crédito personal de 600.000 pesos a la firma como hacen siempre y yo hice el cálculo terminaba pagando los 4 años 3.700.000 mangos por ese crédito de 600.000 mangos que gracias a Dios no necesitaba con lo cual directamente cuando uno hace esa elucubración es imposible tomar crédito pedir plata hacer cualquier cosa con eso los bancos están hoy recibiendo un fondeo bastante importante en plazos fijos UBA porque son interesantes por su retorno y qué hacen con esos plazos es decir con ese dinero que toman con cláusula UBA porque hoy día no tenés cómo lo colocan los bancos porque teóricamente quién lo podría tomar hoy no te toma un crédito nadie con UBA acá me parece que el amigo le colocó la plata van a Levax a lo que era la Levax o van ahora se llaman Lelix o la Lelix que es para los bancos si no tiene mercado secundario o Lecaps que es lo que reemplazó a Levax no hay mercado secundario no, Lecaps no tiene mercado secundario no, pero digo no hay mercado secundario en general porque no, Lecap tiene muchos mercados secundarios Lecap la Lecap entras y salís cuando querés y cobras en el día si querés podés hacer colocaciones un día dos días a ver nada es muy difícil poder pensar en un desarrollo del mercado inmobiliario que tiene ciclos de 3 a 5 años y repago de 7 a 10 con cuando le haces un 50% cuando le haces un 50% 100% de crédito cuando le haces el 50% de la plata de tu teléfono ni siquiera de tu computadora no estoy despreciando el trabajo de nadie estoy diciendo que es un dato objetivo de la realidad es imposible durante muchos años uno de mis hijos decía que es el único país en el mundo que te daban televisores en 50 cuotas y la casa al contado es así es absolutamente así ahora ni siquiera hay 50 cuotas pero bueno nada no, bueno los televisores en 50 cuotas se lo quisieron que revienten por el aire todas las empresas de venta de electrodomésticos porque cuando se paró esa ese pedalín tienen los fideicomisos que descontaron porque ellos en realidad exactamente ellos fideicomisos securitizan todos los créditos obvio y después lo mandan al mercado y lo descuentan y si no serían los tipos más ricos del mundo si pudieran financiar ellos todos los televisores que se venden todos los lavarropas que se venden hay un par de compañías muy importantes y muy conocidas de plazas que están pasando un momento salieron todos los diarios Garbarino pagó la mitad de los sueldos sí parecía alguna sucursal del interior pero fue general bueno a mí me contaba Carlitos García hace muchos años hace un tiempo que es el gerente general presidente ahora ahora es presidente que ellos empiezan el mes creo que eran 18 o 20 millones de pesos abajo o sea nomás con una parte de los sueldos que pagaban esto te hablo hace dos o tres años Diego contame qué habías dicho hace 15 días y que ahora el papelito yo tengo el machete y acá lo están viendo vos me habías tirado a quemar ropa sin sin anticipo que te debía tres papeles y tres bonos sí yo había dicho YPF había dicho tenaris no sidrar dijiste no texar y tenaris yo sigo sidrar lo que es texar ahora y tenaris y tres bonos te dije el discount de argentina de dólares sí el bonar 37 sí y dos de dólares y dos de pesos de pesos te dije el bonar 20 que vence el año que viene sí y una y una de mayo que vence ahora bueno YPF el 8 de marzo valía 536 pesos hoy cerró más o menos 585 es un 9% un 9% arriba es así tenaris valía 532 cerró 565 es un 6 y medio 6 y medio y texar que fue la que más subió valía 13 pesos 70 y hoy cerró 15 y medio es un 13 y monedas buenísimo con un dólar en baja con amén además comparado con aquel momento si salías el 8 de marzo si salías de billete salías a 40 y pico de pesos y hoy estás si salías del billete a 40 y pico hoy podías estar recomprando 39, 40 con lo cual la ganancia es mayor y en bonos mirándolos en paridad no en pesos el discán valía 104 dólares y medio y ahora vale 107 más o menos es un 3% en dólares el 37 valía 74 dólares y ahora vale 75 ese no se mueve cuanta más largo es un bono menos se mueve subió el 1 y monedas y de pesos el bonar 20 que valía 103 pesos y medio más o menos ese fue ahí me pegaron ese bajó un poquito vale 102 y la LECAP de mayo que valía 120 pesos con 70 cada 100 ahora está 121 80 subió el 1% teniendo en cuenta que esos instrumentos se mueven tienen una sensibilidad muy bajita de una volatilidad muy baja 30 días es eso? eso en mayo 29 de mayo no 8 de marzo no son 30 días 8 de marzo a hoy no no yo hablé del 8 de marzo a hoy y la LECAP de mayo vence el 29 de mayo y termina pagando si no lo tengo mal acá 128 pesos y pico o sea que le faltan 7 6 pesos ¿cómo con lo que se anunció hoy en el fondo se sabe algo? porque hay una hay diferentes foros donde se está discutiendo que el permiso del fondo monetario a vender los 9.600 millones de dólares estos famosos que van a ser 60 millones por día X cantidad de días alguien dice que con esto se le resta el financiamiento para cancelar vencimientos o están jugando al rollover fácil de toda la deuda que va a vencer porque lo que garantizaba el fondo era el pago de esas deudas que ya tenía emitidas ya sea el ETE o vencimientos de bonos del 2019 digamos lo que teníamos en claro era que el 2019 estaba financiado y los que teníamos algún bono un 2020 decíamos ¿qué va a pasar con los que tenemos 2020? entonces ahora los del 2019 ya están preguntando si vendés dólares ¿cómo me voy a cobrar yo el vencimiento que tengo en septiembre? ¿es tan así o no? no, yo creo o sea ¿dónde sale o es un nuevo crédito? no lo es a ver históricamente todos los países del mundo no solo la Argentina rolean deuda o sea el negocio de la deuda hasta para el acreedor no es cobrar el capital es rolearla o sea cobrar los intereses y antes que vence el capital pasarse un bono más largo el capital es como tenerlo colocado permanentemente eso se diría en un país que no tiene golpes de timón como este es decir vos hoy el mercado te regula un vencimiento de letes que son letas del tesoro en dólares el vencimiento de la semana pasada no se renovó al 100% se renovó al 80 y pico y pero hay que ver a donde fue el 15 restante al ELIC y por que hacen tarry trade o sea sí está bien por la tasa de los pesos por la tasa de pesos sí tal cual fue cuando empezó a subir la tasa de vuelta fue donde el central compraba salía subió la posición de tasa claro y bueno subió también la oferta que tuvo de pesos bueno y dale no te digo que con todo esto así todo Dante Sica está mandando a su secretario de industria a recorrer las cámaras porque va a haber cuatro estandartes que quiere marcar Sica para la campaña electoral que es para hablar con las cámaras y a su vez a los más sensibles que son las pequeñas y medianas empresas que es un nuevo marco tributario para el desarrollo de emprendedores y pymes la ley de fortalecimiento de los derechos de los trabajadores informales llamámosle el blanqueo laboral la ley de la alta comercial y la ley de la economía del conocimiento son cuatro leyes que son los pilares que va a defender el ministerio de la producción que hoy tiene Sica y que está ya siendo un roadshot digamos te están mostrando algo que es muy interesante los que escuchamos si somos pymes te dicen nuevo marco tributario para el desarrollo de emprendedores y pymes y te encontrás incorporación de un tratamiento impositivo diferenciado para las pymes lo estamos esperando todas las pymes Willy me mira diciendo cuando viene desde que nací que lo estoy esperando disminución del impacto tributario en el traspaso de la condición de monotributistas a contribuyentes del régimen general que es absurdo hoy establecimiento de una deducción pyme en la determinación del impuesto a las ganancias cuando se trata de sociedades de personas humanas a vos te va a pegar muy de cerca porque vos tributás por forma porque son vos y Diana y hoy van a tener tributas en cabeza tuya y en cabeza de la empresa y ahora se va a poder diferenciar las sociedades que son de humanos a la que tienen participación de sociedades vos tenés alguna duda que vamos a seguir tributando no tengas duda opción de tributar en cabeza como perro como humano opción de la carga administrativa si lo logran vos tenés yo tengo una persona para determinar retenciones que le tengo que depositar al gobierno de la ciudad y al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales yo tengo una persona nada más para verificar padrones y además de todo están equivocados te mandan lo que vos hiciste a principio de mes no condice con lo que pasó a final de mes entonces después tenés que presentar rectificaciones es algo inaudito bueno esto es lo que se está tratando de vender a ver si la receptividad que tienen las cámaras si las cámaras aplauden se paran de pie todos y aplauden pero después de plasmarlo eso sería un gran tratamiento una gran cosa que tendríamos que lograr y bueno veámoslo no estemos hablando tanto de comodoro Pi ahora esto depende de alguna manera del gobierno directamente o tiene que pasar por las cámaras también son leyes finalmente se van a tener porque tenés el blanqueo laboral tiene que pasar por bueno pero el blanqueo laboral viene con un montón de cosas de adosadas esto que te dije yo no no está bien pero ahí después empieza la política empieza que sí que no el tigre y afloja y después no se llega nunca a nada por eso a veces la propia disposición o buena disposición que puede tener un gobierno para llegar a este tipo de cosas va en contra después del bienestar común entre comillas en un ratito volvemos pero te voy a meter un lío Diego te voy a meter un lío a ver ¿tienes algo para contarme del Fondep? podemos Carlos me diste en un lío yo te dije ¿te lo anticipé o no? sí ¿te voy a meter un lío? sí listo dale desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios aprovecha las tasas preferenciales en plazo fijo que te ofrece Banco Ciudad constituilo por home banking en forma rápida sencilla y segura consulta condiciones en bancocidad.com.ar Banco Ciudad te quiere ver crecer la información que pasa por eco está en ecoya.com.ar ecoya.com.ar tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención anota llama a MGN Salud al 4629 3351 podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes llama al 4629 3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud llegó para cuidarte superintendencia de servicios de salud www.sssalud.gov.ar 0800 222 72583 renem número 1179 24 conéctate con nosotros facebook.com barra Ecomedios 1220 L is for the way you look at me O is for the only one I see V is very very extraordinary E is Daian Kral amigo Rubio está buena muy buena está buena ella aparte 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 está bárbaro dejala un poquito más general a ver ah no escucha no escucha no escuché no escuché Rubio recuerdo tu condición últimamente Daian Kral es espectacular si si pero bueno pero yo la ola no la compro te conozco te conozco people sale people che vi hoy un lugar para ir a comer espectacular antes que me olvide Puerta del Inca Puerta del Inca Bolívar la próxima comida polémica tenemos que hacerla ahí Bolívar al 300 encontraron un lugar donde cuando empezaron a excavar cualquier cantidad de cosas del virreinato del 1600 y todo eso ahí tienen un restaurante que hacen comida peruana fusión una especie de la mar pero en San Telmo y aparte tiene toda una especie de museo muy pero muy lindo van a ser un hotel realmente vale la pena ir a verlo tenés que conseguir canje primero no todo lo digo tenés que conseguir canje en Damblé no garpá Damblé bueno también entonces no te hagas cachero el viernes te dan canje teatriz y no con lo que aporta todos los días a los directores le cobra no fui a Cristia el viernes espectacular Cristia es onda mingo me parece onda mi hijo me llevo mi hijo no mingo digo mingo mingo es un tipo Cristia o no no sé cómo es onda mingo son todos pelados son todos tipos de 57 para arriba el cool el cool el tipo cool espectacular yo nunca fui a Cristia está bueno las mejores ostras de Buenos Aires mingo a ver como de todos menos ostras entonces no apusté nunca si pero la ostra no es lo mío sabe arena no me gusta mucho arena con baba no me gusta pero reconozco que está muy de moda garpan ostras con shampoo aparte mingo no necesita ostras yo necesito de todo hasta que la partida che bueno pará 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 nos queda media hora Adrián Trocoli está por acá si hola Adrián que te pasó en el brazo un encontronazo con un amigo de ANSES nos pusimos nos fuimos a la mano una operación muy pava pero inmovilizado a Brestillo por un par de semanas bueno con todo de ANSES porque bueno estás a a las trompadas en serio con el impuesto a las ganancias de las jubilaciones contale un poco mi vieja que está jubilada Norma Norma está pagando ganancias primero que nada vamos a la revista hola algo que ver con el ex ministro alfoncinista de Antonio Trocoli conoces algún trocoli que no sea pariente entre ellos mi segundo nombre es Antonio y tengo una medalla del primer comité radical en 1910 en Bahía Blanca así que sí somos todos muy parientes primo hermano mi viejo genera bueno pero nosotros tenemos un cántico en esa época porque éramos muy muy progres que nos separábamos de Trocoli de Trocoli claro no Franca y el área tenemos poco pero el viejo era de los últimos que se doble que se quiebre pero que no se doble y eso se perdió y Franja como grupo no quiero decir revolucionario pero eran los pibes eran los que primero introdujeron algún cambio dentro del radicalismo de esa época y de la vieja ala quedó que el viejo renovación y cambio renovación y cambio fueron los que entraron él entró para mantener las distintas agrupaciones adentro del partido bueno contame un poco qué pasa con el impuesto de ganancias de las jubilaciones por dónde empezamos están pagando mucho eso pasa el fondo la cuestión es ese hace 20 años nadie hablaba del problema de impuesto de las ganancias si es exactamente la misma ley estamos exactamente en la misma situación y ese es el problema las escalas no se movieron entonces hoy si cobras 40 veces más que lo que subieron las cosas en la Argentina y no hablo del dólar hablo de la jubilación las jubilaciones subieron 37% ahora perdón 37 veces 3.700% que salimos de la convertibilidad ahora y las escalas de ganancias subieron 4 veces una cosa por el estilo entonces se olvidaron de un cero si hubieran subido 40 estaría todo bien eso es lo que está pasando con ganancias los que antes pagaban apenas 2 pesos de ganancias pagaban el 3% de la hora de ganancias hoy pagan el 25% si le pasa a casi todo el mundo los autónomos nos pasa exactamente lo mismo los autónomos nos matan los matan pero en otros países los jubilados pagan impuestos a las ganancias pregunto porque no lo sé empezamos para atrás bien desde mira nunca se planteó la inconstitucionalidad a ver los únicos que deciden si es constitucional o no es constitucional es la corte suprema esta es una opinión estoy tratando de escapar por la tangente lo digo claramente pero yo tengo una postura un poco un poco rara en general se dividen en blanco y negro a ver si tenemos que pagar o no tenemos que pagar ganancias si es constitucional o no pero yo les voy a dar vuelta a la pregunta ¿creen que alguien que cobra 250 lucas de jubilación tiene que pagar ganancias si o no? ¿les parece razonable? mensual en la escala de salarios argentinos si es una discusión que tengo en mi casa con mis padres si entonces ese es el punto yo hice una encuesta con los perdón bueno acá tenemos una pregunta yo digo porque yo aporté durante todo un montón de tiempo para tener una jubilación y no puede no puede estar tasado con un impuesto no tiene porque es una retribución y lo mismo y además es la retribución que yo tengo después de una determinada edad después de haber hecho toda una serie de aportes durante toda mi vida laboral ¿por qué me vas a quitar? no es una ganancia cambiémosles el nombre podemos cambiarle el nombre primero que era impuesto a los réditos el nomen iuris perdón me hago la voz dos segundos no importa como lo nomenclemos no importa en este sentido nada más digo esto era impuesto a los réditos impuesto a los ingresos no necesariamente una ganancia económica porque vendí algo porque puse plata en la bolsa y tuve ganancia acá el punto porque el trabajo tampoco es ganancia y también está grabado y es es otra piedra fundamental pero me parece que los que cobran mucho pueden tributar en un impuesto que sea progresivo que parte de una base que cubrir las necesidades más que básicas pero bájame el IVA entonces no claro acá estamos completamente de acuerdo ojo que estamos hablando de lo mismo el problema es que está descalabrado el sistema tributario ahora en este descalabro si nosotros tuviéramos todo ordenado puse muchas condicionales ahí ¿no? si tuviéramos absolutamente todo ordenado pagar un poco de ganancias y volviendo al ejemplo un poco exagerado pero no mucho hay mucha gente que cobra 250.000 pesos que paguen 5 o 10.000 pesos de ganancias a mí no me ofende ahora lo que no puede ser es que la persona que cobraba un haber máximo en el 2000 pagaba 3% de su ingreso de ganancias y hoy te pagan 25 esto es lo que este es el disparate ¿a partir de cuándo paga el impuesto? ¿hoy? ¿de cuarenta lucas? no el número el jubilado nosotros los autónomos es a partir de los 5 8.000 pesos ahora subió 8.500 pesos ahora el año pasado una cosa ridícula disparate pero desde el 2000 perdón desde la convertibilidad que no se cambiaba claro no se cambian se cambian muy poquito algunas cosas y este es el problema la convertibilidad ahora machinea el último cambio serio grande de la ley de ganancias con algún problema en la tablita y después parches este es el problema son los parches ahora dígame una preguntita perdóname no hay aparte un tope para el monto de jubilaciones tope máximo sí pero el tope es inconstitucional ese no tengo duda los topes máximos pero se está aplicando se está aplicando si no haces juicio si no vas a la justicia yo perdón que tenga muy incorporado el tema del juicio ir a tribunales como cosa todos los días no es una cuestión de defecto profesional sino casi me ofende me digan que voy a cobrar el 25% de la jubilación en forma automática voy y le reclamo al tipo que tiene cargo de juez esto es una barbaridad y te pagan más cuánto más será discutible respondiendo a lo que me preguntaste 68.800 pesos de haber neto de obra social un haber bruto de 90.000 no por ahí 80 no bruto de 68 perdón bruto de 68 bruto de 68 enganchan un montón de gente y 10% 8% están pagando ojo hay que pensar en la gente en el interior del país caja de córdoba tiene más de la mitad de la gente que paga ganancias y cómo juegan los regímenes por ejemplo voy a casos simbólicos que están testigos el tipo del banco provincia que aporta en su caja del banco provincia que es una caja el docente que aporta con un régimen la justicia que aporta con un régimen están aplicándole de impuesto a las ganancias también con régimen especial dijiste dos dos problemas interesantes uno los regímenes especiales en términos generales tienen haber más altos no todos los docentes cobran 70 80 mil pesos pero muchos docentes de hecho hay una exposición de Bocio que cuando era director ejecutivo de la ANSES fue al congreso con un discurso muy agarrido diciendo hay que eliminar todos los regímenes de privilegio entre los de privilegio ponía a los docentes y a los juílogos que hacían juicio una postura muy fuerte pero sí primero pagan ganancias segundo no están afectados por el tope del haber máximo los regímenes especiales tienen una deducción pero no se le aplica el tope que anda por los 72 mil pesos perdón anda por ahí no es exactamente ese y los jueces no pagan ganancias porque el juez no paga ganancias el juez jubilado no paga ganancias porque si no se desprende salvo los nuevos nombramientos salvo los jubilados los los nuevos jueces los nuevos jueces a partir de la ley a partir de 2017 18 2017 17 los nombrados a partir de 2017 lo cual generó otros problemas y esto va a demorar pero va a decantar los jueces van a empezar a pagar ganancias progresivamente y van a caer las jubilaciones en algún momento las de los que está diciendo los regímenes especiales los regímenes especiales pagan los jueces van a entrar a pagar en algún momento porque tenés este problema tenés dos personas en el mismo cargo y uno cobra un 35% menos que el otro no tiene razón de ser se van a acomodar y se van a acomodar respecto al pago de ganancias ¿cómo sigue la película? la película sigue en 10 días esto es lo lo importante llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por primera vez esto es fundamental para la gente que lee cosas divertidas es uno de los temas que eligió la Corte para dar en este semestre son los que tambalean el tesoro también afecta al tesoro no hay números oficiales muy serios de cuánta plata es esto seamos claros pero no es poca no es demasiada no quiebra a nadie estamos de acuerdo pero no es poca no es un detalle menor y dijiste algo interesante la Corte no solo dijo que es ahora en estos 6 meses sino que lo adelantó y lo puso al final allá empezaron antes del primer trimestre y tenemos fecha ya para fines de marzo ¿se han apretado al gobierno? preguntarle a los muchachos de la Corte está el cuarto piso de Estefano visita visita el cuarto piso es que no estoy seguro porque no sé cuál va a ser el resultado ¿habrá ido Marcos Peña a preguntar en el cuarto piso? sí seguro fueron todos porque hay una preocupación pero a ver te doy dos datos muy puntuales de esto no sé qué tan significativos la Corte tiene expedientes para tratar este tema hace 4 o 5 años y vino rechazando todos de manera sistemática por errores formales este es uno de los primeros que viene por trámite ordinario había rechazado había amparo había rechazado este es el que es Pérez García una cosa así García sí eligieron a la señora García para no perdón el fallo García va a salir como el tenemos otros es uno de los probables no es seguro en este momento hay 4 expedientes en Corte que tienen movimiento García es probablemente uno de ellos pero todos citan a un fallo anterior de Paraná y este fallo de Paraná no lo van a tratar porque esta persona dejó de pagar ganancias a ver el fallo originario que llegó a la Corte la Corte no lo quiere tratar porque con la modificación de 2017 está abajo de estos 68 mil pesos entonces quiere tratarlo lo que quiero decir ignoro cuál es el resultado de la Corte me encantaría saberlo pero no me la pregunte porque voy a de vuelta patearla para el costado pero no en serio no hay manera de andar con esta Corte saber qué es lo que va a decir pero eligió un fallo que es contra FIP es decir formalmente el Estado se pudo defender esto significa mucho para un abogado porque tenemos casos que vienen contra ANSES y ANSES no puede defender al Estado frente a cuestiones tributarias de manera correcta entonces cuando vos decís AFIP pasó por tribunal fiscal ya no viene de un tribunal federal que tiene competencia multifuero pero el que defendió al Estado Nacional fue la AFIP y no el ANSES como en muchísimos otros casos lo cual indica que la Corte esta vez va a decir algo porque viene hace rato no diciendo nada del tema algo va a decir esto es importante lamentablemente en mi opinión no le han planteado las cosas en blanco o negro y la Corte no puede legislar porque si alguien le hubiera planteado ¿puedo pagar menos? ¿puedo pagar algo razonable? creo que esa sería una salida lógica que vaya al medio de vuelta si yo cobrara ojalá yo voy a cobrar la mínima vamos a aclararlo pero si yo cobrara 200 mil pesos de jubilación no me ofendería después de cubierto y ahí discutimos la base ¿cuántos son? 60, 100 menos de 100 mil pesos no pago pero usás la palabra muy seguido usaste perdón la palabra ofensa y yo creo que aparte de la ofensa porque realmente es ofensivo es además es inusual que te saquen tu dinero aparte ofensivo es vos no estás acostumbrado en este país que te saquen plata la gente mira me hizo acordar además de de ofenderme me procura otro claro ese es otro tema me hizo acordar algo con el tema de las FJP digamos sacaron directamente la plata de bolsillo pero en ese caso te doy el ejemplo de las FJP imaginate a alguien jubilado puro de FJP que no existe es una intelequia ¿no? pero uno ahorraba en la FJP la plata que no pagaba ganancias entonces no hay doble imposición uno reservaba y difería el pago del impuesto a futuro esto podía significar que si yo tenía que pagar 10 pesos de ganancia no los pagaba los ponía en la FJP el resultado de esto es no pagaba ganancias como activo y después como jubilado sacaba ese dinero de la caja para cobrar mi jubilación mi plata la misma que era mi sueldo con la cual ahorré en su momento y no pagaba ganancias porque estaba bajo el mínimo no imponible difería distribuía la plata a lo largo la vida activa la vida pasiva y no pagaba ganancias y si se pueden pagar ganancias en los activos también los pasivos pueden lo que yo comparto con la idea de la ley más allá que el resultado es malo tienen que tener un piso más alto hoy las empresas a los grandes sueldos se los buscan que suscriban una SGR automáticamente vos invertís invirtiendo poniendo parte vos declarás en tu declaración de impuestos que ponés en una SGR una sociedad de garantía recíproca diferís también el pago de impuestos y por lo menos no te lo pueden percibir en los dos años que vos suscribís y te va dando también además de una rentabilidad módica teórica módica no 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 te da una rentabilidad un fondo de garantía recíproca salvo que que quiebre la realidad es que las grandes empresas que lo fundaron la sociedad de garantía recíproca salvo garantizar pero Asindarpy y es una desgrabación de Asindar la que desgrava madre es porque todo lo que aporté en el fondo de garantía recíproca no pago impuestos y después si tengo suscriptores que se adhieran a eso bendito sea pero no pagas impuestos los fondos los fondos es pasar la inflación por un punto no perder plata con eso estamos bien es ahorro bueno pasa por ahí estaba desarrollando un tema perdón que te interrumpí no 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 simplemente que no es cuestión de sacarte la plata del bolsillo fuera de la situación de ganancias digo si yo gano plata porque la invertía arriesgué el riesgo empresario puede haber sido construir una casa venderla comprar un auto eso está grabado sigue siendo claramente fruto de mi trabajo no la especulación en la bolsa fruto de mi trabajo la invierto gano un mango es mi plata la que estoy poniendo es el concepto de pago impuestos mira a ver yo soy arquitecto pero claramente no hay ningún pero no hay ningún impuesto toda la caterva de impuestos que tenemos que no sé que sea más si crees justo y progresista que el impuesto a las ganancias como concepto en teoría como concepto yo pago todos los impuestos desde hace todo lo que se le pueda ocurrir logré exceptuarme en ingresos brutos profesional matriculado en la ciudad de Buenos Aires pero por otra actividad que tengo pago con lo cual es lo mismo pero independiente y tenés que hacer un curso para entender cómo pagarlo porque cada provincia tiene una alícuota distinta hay una forma distinta hay una actividad distinta pero bueno no importa para poner un kiosco necesitas un contador exactamente tengo claramente un contador de hace muchos años y además dos personas de administración en la empresa se me ofendió en el vivir se me ofendió porque trajo un temazo no, no, pero no es que ayer no están hablando algo interesante perdón, perdón Willy yo hace un rato le dije a Claudio cuando me preguntó qué pasaba con el mercado inmobiliario entre otras cosas que pasan porque está todo muy complicado le dije y además hay un problema muy serio fiscal para que te des una idea estamos tratando de hacer un negocio que es un swap porque la empresa hay una empresa que necesita mudarse pero no tiene plata para mudarse tiene que vender un inmueble en un contexto que no se vende el otro que tiene el edificio quiere a esa empresa de inquilina y asume el costo de comprar el edificio es una compra-venta por un lado y un contrato de alquiler por otro si haces el swap simplemente de te adelanto alquileres al valor de venta de ese inmueble hay que retenerle el 35% de impuesto a la ganancia de los 10 años de alquiler que adelanta retenerle el impuesto el 3,5% de ingresos brutos y pagar el 21% de IVA de toda la venta entonces está vendiendo un inmueble con IVA el 21% que no se hace cuando haces la transferencia electrónica te perciben ingresos brutos por SICREP y todos los chiches que tenés por una transferencia electrónica más la comisión bancaria solamente eso hace que no se pueda hacer la operación entonces hay que mentir hay que hacer otra operación es imposible volvemos a que tenemos un sistema que no sirve y es poco inteligente porque si vos lo planteás a la entidad de aplicación y le decís mira pasa esto ¿cómo hago? te dice los alquileres están alcanzados ergo y es vinculante no la hagas a la presión porque va a preso una nota esto no lo puede resolver la Corte Suprema esto no lo pueden resolver ni 5 jueces ni el Poder Judicial pero no ¿eh? ¿lo liquidado? bueno pero claro pero escuchaste la última discusión que tuvimos sobre ganancias si Massa es el que nos puso la payasada que tenemos ahora de impuesto a la ganancia no perdamos más el tiempo la mitad porque gracias a Dios borraron una parte le pusieron a poner el pie y salieron a decir que era un traidor menos mal no no fuera de las chicanas los gobernadores dijeron ¿qué hicieron muchachos en el recinto? arreglenlo entonces si los legisladores no pueden poner un proyecto razonable no serio pero los gobernadores firmaron el pacto fiscal y hoy lo rompieron todos el año pasado se firmó el pacto fiscal y en principio de año tuvimos movimiento de alícuota de ingresos brutos así que es cierto me había olvidado que la idea de que los gobernadores acompañaran a bajar el déficit en sus provincias se olvidaron a los 8 meses la corte va tiene que ver con lo tuyo ¿cómo viene con lo de Santa Fe? ya probó lo de San Luis ¿cómo viene lo de Santa Fe y Córdoba? porque esos son numeritos diferentes sí no sigo la experiencia en particular pero los comentarios que hay es esto parece chiste pero juro que es cierto no quieren ingerir en un año electoral Santa Fe no pero es cierto la corte desde hace unos 8 años se ha reconocido como un órgano político lo cual es una gran ventaja me gustaría que lo digan con toda la letra siempre de vez en cuando y en la apertura en la avenida judicial y que asuman un rol responsable como órgano político que no tiren una una pala de arena cuando las cosas no se necesitan y esto no significa favorecer a alguien o entorpecer el trabajo de otro es simplemente reconocerse como responsables de muchas cosas pueden modificar el presupuesto pueden generar un problema tienen que medir sus tiempos nada más esto que han hecho por estas intrigas palaciegas la llamaron de fijar una una agenda con 6 meses de anticipación incluso habían hablado de hacerlo durante todo el año es genial nos da una idea de cómo va a venir la cosa sea o no un palazo para el gobierno como decías hoy nos da previsibilidad eso me parece interesante además se le vienen presentando día a día cosas como la de las elecciones provinciales tiene que resolver lo de Rionero tiene que resolver lo de La Rioja es decir además de lo que puso la corte fue la macro de los fallos importantes pero le llegan los de cotidianidad es decir los urgentes los urgentes que tienen que ser tratados sí o sí como vos tenés que resolver si se presenta con el TINEC o no en las elecciones o casas o no y eso las elecciones las tenés programadas y son una ley superior me imagino y aparte tenés cuestiones de amparo cuestiones que llegan todos los días penal es un tema que requiere siempre algo pero por ahora tenemos esta agenda evidentemente Macri no pensó todo esto antes de postular sí no nos hubiera presentado dilo igual no fue muy acertada la frase de tengo el peor trabajo del mundo un servidor público que está honrado por el pueblo en representarlo durante cuatro años no podés tener el peor trabajo del mundo no lo podés decir aunque lo sientas debe ser una pesadilla es estar sentado en la sección eléctrica está bien pero ahí no lo mandó nadie tiene que estar honrado de ser presidente y yo lo voté yo lo voté y lo volvería a votar pero si vos querés volver y decir que tenés el peor trabajo del mundo ¿por qué? porque no puede ir al cine pero puede ir al comer con custodia no, no sin la chicana al señor presidente de la nación yo lo voté no, no, yo también pero de todos más allá de esa algo es cierto lo vemos cada vez que se retiran cada funcionario que ha estado a nivel alto en la presidencia terminan destruidos destruidos pero mal envejece en 15 años en dos que están en el gabinete bueno Obama está más joven ahora que cuando se puede que cuando se puede ah, bueno ah, bueno, bueno por eso la revolución en serio hizo Kites hizo un montón de alpinismo o sea sí, pero Obama entró sin canas no, pero no, no tiene exactamente mi edad exactamente mi edad tiene pelo no pero es negro y mide 25 centímetros más y tiene algunos mangos malos ¿cuánto te pagan por charla? cuando asume el chat esto es genial cuando asume para que se estrabó el micrófono ¿qué pasó? bueno, no sé se estrabó el micrófono bueno, yo qué sé listo no vamos, no vamos no vamos porque viene el próximo programa vamos, brindemos con Russell Boyer ahora ¿eh? muchachos un placer gracias por la invitación un placer Willy, gracias con agua gracias mingo ahí revolvieron tanto el micrófono que fue una locura bueno se terminó Polémica del Business volvemos encontrarnos el próximo yo no yo por dos lunes no vengo yo tampoco me voy a Nueva York voy a buscar plata yo me voy no digo a dónde pero me voy lejos lejos yo tampoco estoy el lunes que viene tenés que hablar con la producción bueno esto fue Polémica del Business en un ratito nada más antes de que sea tarde gracias no vengo a buscar